En Estados Unidos esta película es sólo para adultos Pero aquí en Argentina por alguna razón es solamente para mayores de 13 Lo cual no creo que sea lo más apropiado Esta película es para adultos Definitivamente es solamente para adultos ¡Suscríbete al canal! Específicamente enfocada en una salchicha llamada Frank Y su novia un pan llamada Brenda Ok, lo primero que deben saber antes de ver Sausage Party Es que como dije al inicio del video Esta película es solamente para adolescentes y adultos No es para niños Eso necesita quedar completamente claro Esta película tiene lenguaje soez, violencia Y cada tema que toca es un tema adulto Y habiendo dicho eso, creo que Sausage Party es en realidad bastante divertida Sí, a veces el humor es un poco inmaduro Y hay unos cuantos chistes que no funcionan Pero la mayoría del tiempo los chistes son realmente buenos Y como esta es una comedia, eso era bastante importante Y más que sólo una comedia Sausage Party es una buena parodia Es una parodia de las películas de Pixar Y de alguna manera de las películas de Disney Y es así como una buena parodia se debe hacer No solamente copias lo que ves en otras películas y haces que se vea parecido Una buena parodia requiere más trabajo Necesitas saber lo que estás parodiando Una buena parodia toma características de aquello que está parodiando Y les da un giro gracioso Y eso es exactamente lo que Sausage Party hace Toma características de las películas de Pixar Presenta la misma creatividad que una película de Pixar lo haría E incluso utiliza la fórmula de Pixar Esta fórmula mayormente consiste de un grupo de personajes que van de un lugar a otro Con un objetivo en particular Y no voy a decir cuál es el objetivo en esta película Ya que yo no lo sabía cuando fui a verla Y eso ayudó ya que la película forma una dirección diferente a la que yo pensé que iba a ir La parodia en las películas de Disney se muestra más en la música Hay una canción en particular que se muestra al inicio de la película Que es realmente buena y verdaderamente divertida Y suena como una canción que sonaría en una película de Disney Y esa no es una sorpresa ya que fue compuesta por el mismo sujeto que hizo la música para La Bella y la Bestia y Aladín Lo cual es bastante genial Como dije el humor funciona casi todo el tiempo Sorpresivamente se logra crear un gran universo para esta película Y hay muchos pequeños chistes basándose en ese universo Creo que el humor no funciona cuando está tratando de ser adulto Y solamente se basa en decir malas palabras Y esta es la cosa, decir malas palabras puede ser divertido cuando es parte de un chiste Pero solo decir malas palabras no hace que lo que digas sea inmediatamente un chiste Y es lo que esta película parece pensar en muchos momentos Otro problema que tendría con el humor No es precisamente con la película Sino que yo vivo en Argentina La mayoría de mis amigos viven en Argentina o en Perú Estos son países que hablan español Y hay muchos chistes que se basan en juegos de palabras Y esos chistes son muy buenos si es que entiendes el inglés Pero si es que no entiendes el idioma Posiblemente no entiendas el chiste Y no funcione tan bien para ti La historia sorpresivamente es bastante buena Los personajes son buenos y agradables y los quiere seguir en su aventura Y la historia da unos cuantos giros que son bastante buenos La animación de la película no es tan buena que digamos Y si sé que hubieron algunos problemas detrás de cámaras Los animadores de esta película fueron explotados Y no se les pagó como se debía Lo cual es pésimo Pero a pesar de todo tengo que hablar de la animación de esta película Y no es tan buena No es mala Solo que pudo ser mucho mejor Ahora hablemos de lo que es probablemente lo más importante Que necesitan saber antes de ver Sausage Party Es ofensiva Esta película quiere ser ofensiva Así que si es que te ofendes con facilidad Te recomendaría que no vayas a ver esta película Hablo en serio Si eres una persona que se ofende con facilidad En esta película va a haber algo que te moleste Esta película se burla de diferentes razas Ideologías Visiones políticas Religión Especialmente religión Porque esta película además de ser una parodia a las películas de Pixar Es principalmente una película antireligión Y eso se puede ver simplemente en la trama principal Que es básicamente una gran metáfora para como los escritores ven a la religión Ok, escuchen esto Las comidas viven en este supermercado Y todos los días los dioses aparecen Estos dioses son los humanos Los dioses eligen que comida se van a llevar Y las comidas piensan que cuando son elegidas Son llevadas a un paraíso Un lugar mejor Y mientras están en el supermercado Siguen una serie de reglas O digámoslo así Mandamientos ¿Cómo no salir del empaque? Porque si rompen esta regla Los dioses los van a juzgar Y no los van a elegir para ir al paraíso Sino que van a ir al otro lugar Que sería la basura Metáfora para el infierno Obviamente todos sabemos lo que pasa con la comida Una vez que sale del supermercado Así que las creencias de esta comida Están basadas en una mentira A los dioses no les importa su bienestar Y las reglas o mandamientos que tienen que seguir En verdad los limitan de lo que son capaces de hacer Creo que la metáfora está bastante clara Y definitivamente gente se va a molestar con esto Yo personalmente soy cristiano y creo en Dios Pero trato de no ofenderme por cosas así Cuando voy a ver una película No voy a ver si las creencias del que la hizo Son las mismas creencias que yo tengo Cuando voy a ver una película Solamente voy a ver si es entretenida Y Sausage Party es entretenida Por lo cual puedo pasar por alto algunas cosas No las puedo ignorar ya que son bastante claras Pero decido no dejar que eso me arruine la película Pero puedo entender completamente Si algunas personas no pueden hacer eso Y si se sienten ofendidas o molestas con esta película Eso es completamente entendible En resumen Sausage Party es sumamente divertida Si tiene problemas con la animación Y si puede ser muy ofensiva para muchas personas Pero las personas que puedan soportar eso Aún tienen mucho que disfrutar en esta película La creatividad, los personajes, la historia Y por supuesto el humor Con esto dicho soy Dejan y Ken Nos vemos a la próxima Gracias